hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver cómo podemos tener nuestro ordenador limpio sin ningún archivo temporal sin ningún registro una entrada inválida vale para ello vamos a presentar este programa se llama cccleaner el cual bueno el cual bueno nos limpia muchísimo pero al igual que todos los programas de limpieza siempre queda algo vale siempre hay que dar un archivo por ahí perdido vale entonces antes de utilizar este programa vamos a irnos a inicio vamos a ejecutar y vamos a poner símbolo de tanto por ciento ten símbolo de tanto por ciento y le damos enter esta carpeta es la carpeta de archivos temporales como veis bueno pues tengo muchísimos archivos temporales vamos a borrar todos vamos a borrarlos siempre quedará un archivo que no puedas quitar bien vamos ahora a cccleaner y vamos a hacer un escaneo bien vamos a ejecutar bien vamos a ejecutar bien vamos a ejecutar vamos a darle para verificar que no hay ningún archivo bien perfecto bueno pues ya se ha borrado todo nos vamos a registro y vamos a buscar si tenemos algún problema normalmente vamos a tener un programa de registro cuando instalemos y desistiremos algún programa no hay�� no hay otros que nos excelero bien ya no hay ningún Bien como veis Solo hay una entrada Damos que no Tenemos una copia de seguridad Vamos a reparar la entrada Cerramos Cerramos el programa Y volvemos a entrar en archivos temporales Bien como veis Solo tengo esto Estos se tienen que quedar Porque son del Camtasia Con el que estoy ahora mismo grabando el video Por lo tanto estos están trabajando ahora mismo Son archivos que ahora mismo no se pueden borrar Pero bueno Automáticamente como habéis visto Ya tenemos nuestra computadora totalmente limpia Hemos eliminado Lo que tenemos a ver De reciclaje Todas las cookies de los navegadores que hemos utilizado En este caso Y nada amigos espero que os haya gustado este video Os dejaré el enlace de CC Cleaner En la descripción del video Para que los descarguéis Dale un hito para arriba Si te ha gustado el video Suscríbete a mi canal Si te gustan los videos que hago Y todo esto Y nada Nos vemos en un nuevo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!